Se recuerdan de aquellas monjitas que salieron un día de Durango Que llevaban la troca cargada a Tijuana Atención, atención Grabando, grabando, grabando Aquí vamos con mi amigo el Talibán El Talibán del mero Veracruz Del mero Dubai Alapa Veracruz mi compa Aquí salvando a todos ustedes Aquí Le mandamos muchos saludos a todos ustedes Ánimo mi raza y levántese con ánimo Siempre echándole ganas aquí a la vida Lo que les pasa aquí al gemelo Va a hacerles una stripper Se acaba de levantar Saludos viejones de las redes sociales Por aquí ya llegando al evento Porque esta noche no se la van a acabar una carga de corrido Se la pancho Estoy afilando el cliente Estoy afilando el cliente Me voy a aventar un taco Con la vecina de enfrente Por andarle haciendo al Sancho Pueda que hasta pierda el cliente Soy lechero número uno Muy querido por las damas Mis entregos yo los hago Oscurita la mañana Mientras el colega duerme Como angelito en la cama Aquí platicando con mi amigo Talibán De las experiencias Que le gustan los temas de Temerarios 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 ¿Cuál te echabas ahí, mi querido Iván? Es de todas Pero no sé qué andar Como quisiera volver Cuando iniciamos en todo esto El ambiente de la música Por ahí en el rancho Nos vemos en el poblado Donde nacimos en este Pues ahí con grandes sueños Muchos sueños bonitos Que soñabas Que soñábamos Como que nunca Como que nunca Íbamos a conocer Tantos lugares Y mucho menos Escuchábamos toda la música De todos los grupos Ahí en el rancho Y decíamos Hijo de Un sueño Un sueño es Saludar a Julano de tal A este Porque la verdad Cuando escucha la música Siempre Siempre dices Hijo de A ver Chepe Entonces pues aquí Estamos ya Yéndonos para el evento Pero pues aquí Vamos echándole Muchas ganas Para llegar Y ya que Toda la gente Esté por allá Lista Para hoy Que lleguemos Al evento Vamos a dar Todo Lo que nos nace Y pues Saludos viejones Que Dios me los bendiga Y por allá Los esperamos En el evento Ya tragan Chiquitete Ya tragan Tal igual El chofer Habla bien mucho Pero está bien Siempre No te hace calla Tiene repertorio Estamos durmiendo Y está hablando En el cerebro Todo el tiempo Pero está bien Mira Allá en Guatemala Hay una lluvia De pescados En Guatemala Saludos 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 Terminador Echito una rola Un acentro Una Un acentro Un acentro Un acentro Etocode Un acentro ¡Motor paso! 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 ¿Cómo está mi raza? Buenos días, buenos días a todos ustedes. Con ánimo, aquí echándole muchas ganas. Ya terminamos. Casi todas las noches estuvimos... Ya los amanecimientos son como las 7 y algo de la mañana. Nos encontramos aquí en el estado de Georgia. Y pues, saludándolos a todos una vez más con todo el cariño de siempre. Y pues, gracias un poquito desvelados, pero con mucho ánimo de seguir adelante. Y pues, hoy nos vamos de vuelta para el estado de Carolina. Y vamos a... Vamos a estar tocando ahí un poquito desvelado, pero... Andamos aquí, al millón, con mucho ánimo. Echenle ganas a toda mi gente. Ya amanecimos... Ya amanecimos, ya estamos... Ya estamos... Ya está bien bonito. Es un día... Con sol. Con sol muy bonito. Nos compramos una lotería, a ver si... A ver si ganas... Nos pegamos al gordo. Bueno... Vamos a darle ganas a ver cuánto nos ganamos ahí. A ver... Yo creo que... No hay que emocionarnos tanto de dinero, pero... Ayuda mucho para... Para... Para mucha gente también. Yo creo que es lo bonito. Compartir muchas cosas. Y la verdad pues... Pues hay que echarle muchas ganas mi gente a... A todo esto. Eh... A todo este... Esta semana que... Que estamos bien. Que amanecimos con bien. Y... No se me aguiten. Echenle top para adelante. Son mi Juan Torres Terminador. Vamos a seguir adelante. Primeramente Dios. Echándole muchas ganas. Ahora sí se sabrá quién es quién. Lo que hicieron no tiene perdón. Todo el tiempo les di por su lado. Pero esta vez ya se puso bien cabrón. A toda la raza. Por ahí muy contentos de saludarlos aquí. Y... Entrando ya a México. Acá estamos este... Ya... Una tarde ya... Ya oscureciendo por acá. Ya está más oscuro. Y la verdad estoy muy contentos de saludarlos a todos ustedes mi gente. De veras. Ánimo. Buenas tardes. Buenas noches a todos ustedes. Eh... Un saludo para tus amigos del Grupo Exterminador. Bendiciones a todos. Échenle muchas ganas mi gente. A todos ánimo. A todos para arriba. A todos para arriba. Eh... Y pues aquí cruzando. Vamos rumbo a San Luis Potosil. Y mandamos un saludo a toda mi raza de San Luis Potosil. Que si Dios quiere. Mañana miércoles. Estamos por ahí. Primeramente Dios. Bendiciones. Saludos. Cuídense mucho. Chepe les saluda. Saludos viejones. Que Dios me los bendiga. Y ya estamos... Síganos la huella. Vamos para San Luis Potosil. Vamos para San Luis Potosil. Aproximadamente mañana estaremos por ahí en cerca de... Bueno, en el estado de San Luis. Y no se les olvide el tema. Pasará. El nuevo, nuevo. Escúchenlo. Muchas personas nos... Muchas personas nos dicen en la página que... Que como se llama el nuevo tema. Se llama Pasará. Para todos los viejones que gustan de la música. El terminador. Ese es el... Es el título de la... Del tema nuevo. Los saludos mi raza. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Y ya lo esperamos. El medio de mañana. Mañana miércoles en San Luis Potosil. Cuídense. Cuídense.